¡Segurito, Segurito! Y llegaron los buenos de la cumbia Los copas del Rafa Voy a bailar, loco, ¿dó? Tiene que ser la verdad Oh, pudo, pudo Te juro que es la verdad Tendrá que ser muy mía, mamá Le contaré a papá Voy a bailar, loco, pudo Tiene que ser la verdad Oh, pudo, pudo Te juro que es la verdad Tendrá que ser muy mía, mamá Le contaré a papá Bailen todos, opudo Bailen todos, opudo Uy, mami Tiene que ser la verdad Tendrá que ser muy mía, mamá le contaré a papá Bailen todos su pudú, bailen todos su pudú Uy mami, tiene que ser la verdad Tendrá que ser muy mía, mamá le contaré a papá ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Uy, eso! Voy a bailar el lupodón, tiene que ser la verdad Oh, lupodón, te juro que es la verdad Tendrá que ser muy mía, mamá le contaré a papá Voy a bailar el lupodón, tiene que ser la verdad Oh, lupodón, lupodón, te juro que es la verdad Tendrá que ser muy mía, mamá le contaré a papá Bailen todos su pudú, bailen todos su pudú Uy mami, tiene que ser la verdad Tendrá que ser muy mía, mamá le contaré a papá Bailen todos su pudú, bailen todos su pudú Uy mami, tiene que ser la verdad Tendrá que ser muy mía, mamá le contaré a papá Y un saludo para toda la gente bonita que gusta y apoya la música Que nos compas el Rafa Y eso Bailen todos su pudú, bailen todos su pudú Uy mami, tiene que ser la verdad Tendrá que ser muy mía, mamá le contaré a papá Bailen todos su pudú, bailen todos su pudú Uy mami, tiene que ser la verdad Tendrá que ser muy mía, mamá le contaré a papá Sal, 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 sabrosa Mosa Los vuelos de la Colombia